Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia hoy, quinto día de aniversario, Drake Interplanetary Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Vamos a ver, hostia, oye, que guapo, ¿no? Mira todo de rojo, ay, epa, Drake Interplanetary La Arrow, como siempre Bueno, vamos a hacer la fotito que estamos haciendo todos los días Más grande que el día excheño Uy, 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 uy Quiero entrar ¿Impact de qué? ¿Impact de qué? Si sale finísima. Vale, estupendo. Vale, ya hemos sacado la Caterpillar. Pues nada, en vista de cómo va tu plan, ha sido un placer haberte conocido este tiempo. Espero que coincidamos más a menudo en otra vida. No, hombre, no. ¿No te puedes meter? En otra vida o en otro servidor. Ahora me revienta la nave y ahora entro en el servidor donde estés. No te preocupes. No, sí, sí, ya estoy contigo. Ya he entrado. Ah, vale, vale. Estoy estupendo, pues. Me he pedido, por favor, al Tito Cris. Me ha dejado. Me ha dejado. Es que Tito Cris, cuando quiere... Es que Tito Cris es más bueno que todo. Que el pan con vino. Hombre, claro que sí. El Tito Cris es más bueno que el pan con vino. Regálame una... Regálame una... Regálame una... Bueno... Le he hecho en vuelta, no, ¿no? Uy, 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 que se me está cayendo la nave. No, bueno. O sí. No me deja poner la nave hacia arriba. ¿Qué suena decir la frase de Veo Laguna? Es que se me está... La nave se... No, 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 que no me sube. Se está subiendo, pero... El... El borro se me va... El borro se me va abajo. A ver, cambia la potencia. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 4.000 metros. Con que seas a 4.000 metros puedes estar, ¿no? En principio. Sí, creo que sí. Vale. Pues vamos a rezar por no reventar. El tito Chris se va a cabrear. Ella se mosqueó porque metíamos naves dentro de naves donde no tenían que entrar. Ya. Vale, ya estoy dentro. No sé por qué me ha tardado un poquito más de la vuelta, pero... Bueno, pues... Hoy es el día de Drake. Vamos a ver... Hostia, desde aquí se pueden ver... Uy, 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 uy. Es que estoy muy justito, ¿eh? Vale. Uy, tiene ascensor. Ahora. Si toco el... Uy, uy, uy. Uy, qué peligro que tengo. Madre mía. Oye. Que hay hangares. Hay más hangares en el... Laterales. ¿Eh? Infinitamente más. Hostia. Qué guapo. Ola. Yo no los había visto, ¿eh? Ni a mí tampoco. Bueno, voy a bajar un poquito. Quizá me reviente la nave. Es muy probable, ¿eh? Estoy por... Yo estoy por meterme en un hangar de esos. No, ya. Hostia, bueno, meterme con esta nave también. Epa, epa, epa. No, 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 no. No puedo, no puedo tocar. Estoy por pillarme una arrow e intentar meterla en esa nave. No, no puedes. Ah, en... ¿La Caterpillar? Claro. Hombre, pues podemos intentarlo, ¿eh? Hombre, es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Vale. Igual me revienta la nave, ¿eh? Qué probabilidad hay de ello. Muy elevada, ¿no? Sí. ¿Peligrosamente elevada? Bastante, sí. Lo que pasa es que yo he visto una nave hacerlo, chiquitita, ¿eh? Pero con una Caterpillar como que molaría más, ¿no? Pero con una Caterpillar también es chiquitita. ¿Por qué no? Vale. Pues rezar por mí. Porque voy a ir a tope. No, 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 no. Uy, 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 uy. Estoy entre medias. No, me lo puedo creer. Verás tú el cirujano, este. Un momento apoteósico, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. He podido hacerlo, tío. Ya ve. No sé, qué bueno. Bueno, pues, como esto está grabado. Y dale a like. Suscríbete. ¡Suscríbete y dale a like!